El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. 800 nuevos empleos generará la planta trilladora de café ubicada en cercanías de la transversal 12. Que hace que toda la operación del café mire a Tuluá como un punto estratégico. La ubicación estratégica de la planta impulsará el proyecto industrial Centro Cafetero que comunicará a Tuluá con Buenaventura y el centro del país. Con la pavimentación de la transversal 12 se anuncia plan de vivienda para los tulueños. En prendas de vestir, traficantes de droga pretendían transportar base de coca. En CNS Noticias enviamos un SOS por el Parque y Plaza Cívica Boyacá. Poco a poco está ganando de plaza de mercado y perdiendo de cívica. ¿Qué hace el gobierno local por recuperarlo? Después de 22 años, hermanos tienen su reencuentro con apoyo de la oficina de planeación. Cor Tuluá perdió de visitante ante Valledupar por Copa Colombia. La derrota a tres goles a uno es el partido de vida en octavos de final. Con el apoyo familiar y esfuerzo físico mezclado con la tenacidad han dado frutos en representación de Tuluá de un motocrossista de la Villa de Céspedes. Atletas tulueños en una carrera por conseguir más triunfos. En Zona Rosa les contaré avances del especial de Navidad de Teluro Producciones, el nuevo álbum de J Balvin y nuestro libro recomendado. No se lo pierdan. La intolerancia, la falta de respeto y la falta de inteligencia vial están causando accidentes diarios en Tuluá. En la campana les doy más detalles. Ya nos vemos. Bienvenidos a la más completa información. Esto es NS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Durante toda la jornada un grupo de periodistas y camarógrafos estuvimos trabajando para llevarle a todos ustedes el acontecer de la región. Y precisamente una gran planta trilladora de café estrena su nueva sede en predios cercanos a lo que será la transversal 12 que actualmente se encuentra en pavimentación con el fin de comunicar a Tuluá con la doble calzada Buenaventura y el norte del país. La trilladura tuvo una inversión de 7 mil millones de pesos y espera brindar un alto impacto económico y social en la región. La ubicación estratégica de Tuluá como cruce obligado de caminos motivó el traslado de una planta trilladora de café de la región para ampliar su infraestructura en predios cercanos a la nueva transversal 12, teniendo en cuenta aspectos como la llegada de nuevos tostadores del sur del país. Se espera dinamizar la economía de la región, generar 800 nuevos empleos y alcanzar una producción de 2 mil sacos diarios. Es en el centro de la zona cafetera del departamento. Aquí, mediante esta estrategia, pues vamos a construir proyectos que tienen que ver con padrinos, tostadores extranjeros, van a padrinar productores o micro cuencas y esas cafés de esas micro cuencas, pues los vamos a procesar en estas instalaciones. El gremio de cafecultores del centro del valle también te la dará a su sede principal hasta dichos predios para facilitar la llegada y salida rápida de proveedores. Vamos a seguir tirando nuestro café, vamos a estar más cerca de ella, el transporte va a ser menor y eso beneficia al cafecultor porque así mismo también, pues todo eso que se ahorra la cooperativa lo va a poder trasladar al cafetero. La llegada de esta empresa es consecuencia directa en la construcción de la transversal 12 y el plan parcial 5, proyecto vial que unirá a Tuluá de manera rápida y directa con la doble calzada Tuluá a la Victoria. Hoy tenemos una de las plantas de trilla más importantes del país, una inversión de más de 7 mil millones de pesos que hace que toda la operación del café, pues mire a Tuluá como un punto estratégico porque de aquí a Buenaventura estamos a dos horas y media y obviamente eso hace que Tuluá se convierta en un punto atractivo para nuevas empresas. Con esta planta de café en esta zona se busca impulsar también el proyecto industrial Centro Cafetero que unirá a Tuluá con Buenaventura. Comunica con el centro del país, comunica con el eje cafetero y entonces cuando uno observa el sur, pues se conecta con el sur, lo que concluye uno es que este es un sitio privilegiado. Lo que queremos es que Tuluá tenga una dinámica distinta, que pueda llegar nuevas empresas que nos permitan a nosotros en la ciudad de Tuluá tener más empleo y tener una ciudad moderna que ofrezca las condiciones para todas estas empresas que van a dinamizar, no solamente a Tuluá sino a la región del centro del valle. De esta manera Tuluá se posicionará como un centro regional de intercambio económico con el valle y el resto del país. Con la llegada de empresas como la planta de café a predios de la nueva transversal 12, el impacto social y económico comienza a verse. El mandatario de los tulueños anuncia además la construcción de viviendas cerca a este sector para ampliar la dinámica hacia la zona nororiental del municipio. La conexión de la transversal 12 con la doble calzada es una vía para el desarrollo de Tuluá, pues su dinámica apunta a la llegada de más empresas que generen empleo masivo. Nosotros tenemos la oportunidad por ejemplo de nuevas empresas como la que vamos a tener una empresa nueva que tiene una inversión de 30 mil millones de pesos en construcción, pues genera empleo, dinamiza la economía. Pero más allá de eso tener la posibilidad de generar 800 empleos directos, 800 empleos directos para gente de Tuluá y de la región del centro del valle, donde solamente en sueldo se van a mover 2 mil millones mensuales. 2 mil millones mensuales que tienen que ayudar a dinamizar la economía y a fortalecer a nuestra ciudad como el eje del desarrollo del centro del valle. Se trata de hechos que fortalecerán a Tuluá generando mayores oportunidades a sus habitantes. Tuluá es muy fuerte comercialmente, Tuluá es muy fuerte en servicios y eso es lo que estamos aprovechando para que empresas se asienten en nuestra ciudad y puedan generar un mayor empleo. Esa es la ciudad que estamos proyectando, esa es la nueva Tuluá que nosotros queremos dejar y eso lo logramos a través de la ejecución de proyectos como la transversal 12. Con la construcción de la transversal también se proyecta vivienda nueva cerca al sector. Nosotros tenemos en plan parcial 5 una tierra destinada para vivienda, ese es un terreno que ya está ubicado, que ya tiene todo el trámite legal y en este momento ya tenemos un aliado estratégico del sector privado que va a desarrollar de manera integral vivienda, tanto de interés social como para estrato 3 y 4 aquí en este sector. Los trabajos que se adelantan en su pavimentación continúan a buen ritmo. Esta es una etapa donde estamos dedicados a hacer excavaciones, a hacer reposiciones de materiales de su base y base y afortunadamente pues el clima y el verano nos han ayudado muchísimo. Esto ha permitido que las obras avancen más rápido de lo que teníamos pensado hasta este momento, de que tengamos ya más de un 60% de la reposición de material y que el próximo mes tengamos ya la posibilidad de empezar a fundir concretos. Sin duda la proyección de la transversal va más allá de la pavimentación de una vía, pues en torno a ella gira inversión social de impacto. En prendas de vestir, traficantes de droga pretendían transportar estupefacientes. A simple vista lo que contenía esta maleta de cuero eran prendas de vestir, sin embargo el fuerte olor que emanaba la ropa generó la sospecha de los uniformados de tránsito y transporte. Luego de inspeccionar e identificar la indumentaria fue expuesta a prueba técnica para confirmar si el olor percibido se trataba de cocaína. Con el procedimiento se concretó que la ropa estaba impregnada de base de coca. La maleta era transportada en la bodega de un vehículo de servicio público intermunicipal. Seguridad Segal. Protección total para su seguridad. Toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973. Celular 316-298-6844. Uno de los parques insignia de Tuluá se ha convertido en un mercado persa. Así lo catalogan los mismos tulueños que ven con tristeza el cambio que ha tenido. En CNS Noticias enviamos un SOS por la Plaza Cívica Boyacá. Para quienes pasan de largo por el Parque Boyacá les es difícil apreciar la magnitud de lo que para muchos ya es un problema que ha tomado fuerza. El Parque Boyacá está de mal en peor. No se va a llamar Parque Boyacá, sino el Parque Persa. Aquí venden bicicletas, celulares, marihuana, bazuco, de todo un poquito. Estamos inundados, es vergonzoso lo que sucede en el parque. Y lo más triste es saber que el alcalde tiene la ventana hacia el parque y no ve todo esto que está sucediendo aquí. Uno por la noche por aquí no puede pasar porque de pronto puede tener su problema. Esa es la realidad en la que se ha convertido el parque, que poco a poco está ganando de plaza pero de mercado y perdiendo de cívica. Las mujeres del círculo vicioso, de esas propuestas a uno, antes de uno serían las mujeres, de esas propuestas a uno. Esto convirtió en un barrio chino. La vagabundería que hay aquí, la presentación de meretrices que se tomaron este parque es impresionante. Y hoy en día, es increíble decirlo, pero hoy en día se consiguen más vagabundas aquí en el parque que en el sector del calle. El Parque Boyacá está lejos de ser un espacio para descansar o apreciar el atardecer tulueño. Las familias ni siquiera pasan por él y ahora además es el tránsito de los que van en bicicleta a pesar de las señales que lo prohíben. Yo utilizo bicicleta, pero yo cuando ando por el parque ando a pie en ella y ya aquí sabiendo que es zona peatonal, todo el parque es zona peatonal y ya todo el mundo anda en bicicleta montado y todo eso, lo atropellan y fuera de eso le reviran porque ya no es cultura. Y aunque vemos funcionarios de la administración. Aquí hay un poco de gente que es de espacio público, planeación municipal, que gana la pata a mamey, 5 o 6, más de 6 millones de pesos le pagan sin hacer nada. La problemática del Parque Boyacá incluso ha inspirado a quienes entre verso y verso relatan una realidad. Yo inventé esto, el Parque Boyacá es el parque más concurrido donde acuden los pensionados y también los aburridos. Casi estoy todo el día, se pasean mujeres lindas y hermosas, admirando a los viejitos de las palomas caídas. Por fortuna el libertador Simón Bolívar está de espalda ante esta realidad que pocos han querido ver. Si la Plaza Cívica Boyacá es el Jardín del Cández, centro administrativo municipal, ¿qué se está haciendo por recuperarlo? Indagamos con el Secretario de Gobierno. De acuerdo con el Secretario de Gobierno, en el proceso de recuperar el espacio público se verificarán los permisos entregados a los vendedores que ocupan el parque. A la Plaza Cívica Boyacá hay que recuperarla y hay que recuperarla en todos sus espacios, en el espacio de convivencia, en el espacio de presencia de forma. En el horario nocturno con la presencia de las autoridades se pretende controlar el consumo de estupefacientes. Esa cantidad de vendedores que inundan y que algunos de ellos dicen ser legales y otros dicen ser ilegales, pero creo que todos son ilegales. Vamos a hacer un trabajo sobre eso, con la policía estamos haciendo un trabajo importante. En las noches estamos haciendo presencia con la policía y el ejército para acabar los que pernautaban ahí viciosos. Hemos ido trabajando. La presencia de trabajadoras sexuales en el Parque Boyacá es constante y es la mayor preocupación, señala el funcionario. Recordemos que el problema de la presencia es que la presencia no es prohibida en Colombia. Al no ser prohibida no hay mucho lo que puede hacer, pero vamos a hacer un trabajo de socialización con ellas, de manera que busquen otros lugares y no ese espacio tan bonito que tiene Tuluá. Para el tránsito de las bicicletas y el espacio que ocupan dentro del parque se están planteando algunas soluciones de parqueo, puntualizó el funcionario. A continuación retomaremos la información de los cuadrantes de policía por la seguridad ciudadana. Les estaremos informando sobre los cuadrantes 13 y 14. Además, un reencuentro familiar del que fuimos testigos y al que colaboró la Secretaría de Planeación. Ya regresamos. ¿Y tú dónde compras? ¿En década? ¿Y tú? ¿En década? ¡Ah, y tú! Yo compro en década. ¡Sí! Porque década eres tú. Soy yo. Somos todos. Ven, saca tu DECA Crédito y págalo con el 10% quincenal. Así de fácil, porque tener crédito en década, ¡sí paga! Ven y compruébalo, porque década no se detiene. Técada, ¡y está en todo! Almacén Todo te invita para que disfrutes de las promociones en el quincenazo de descuentos de la línea de cubiertos marca Tramontina del 29 de agosto al 8 de septiembre. No te lo puedes perder. Arquiballesas, diseño y construcción de obras civiles. Somos una empresa con servicio a nivel nacional. Ofrecemos maquinaria pesada, moto niveladora, bulldozer, retro de oruga, bolquetas, camiones, camionetas. Además, le diseñamos los planos para su negocio, mantenimiento de canales y un sinnúmero de servicios para su empresa. Arquiballesas. Estamos en el Centro Comercial La 23, local 108. Teléfono 224-9426. Celular 317-682-9983. Arquiballesas. Nuevamente, el médico Gabriel Chaverra abre su consultorio, atendiendo siempre con calidad humana. Tratamiento de úlcera varicosa, asma bronquial, rinitis alérgica, infección de vías urinarias crónicas, amigdalitis a repetición, pequeñas cirugías, salud nutricional y estética. Consultorio médico del Dr. Gabriel Chaverra. Carrera 37, número 2435, Barrio Albernia, en Tuluá. Teléfonos 312-858-0963 y 317-457-715. Consulta general y a domicilio. Recupera tu energía, acaba con el cansancio y siéntete mejor. Monsure, complemento nutricional balanceado. Cubre todas tus necesidades diarias de vitaminas y minerales. Sus elementos activos te proporcionan energía suficiente para tener un mejor rendimiento. Con Monsure. Solo en Montana, en la carrera 23, número 2620. Teléfono 225-8181. Con Monsure. Me veo bien y me siento mejor. Hola, soy César Brajo Comercial de Granja de Lato. Imagínense que me vendí a la fábrica de concentrados. Aquí en la fábrica de concentrados, imagínense que producen para las vacas, para los cerdos, para los pollos, para todos los enanismanditos. Y saben que es lo mejor de todo, que lo venden aquí en Tuluá, concentrados de lato. Y les voy a mostrar dónde, aquí, en este almacén. Almacén de Lato, aquí en la plazuela de Tuluá. Precio de mogolla de 40 kilos a 21.500. Ahora vamos a la lechería. Como siempre les he dicho, entramos a la sala de ordeño de Granja de Lato. Silencio porque las vacas se pueden asustar. A 1.250 litros de leche. Esto es leche de verdad, verdad, esto es espectacular. Litro de leche de lato a 1.250 pesos. Venga vía al aeropuerto Farfán Granja de Lato a 1.250 litros de leche de verdad, verdad. Miramos, mire, 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 mire. Litro de leche a 1.250, 1.250. Precio de locura. Venga ya vía al aeropuerto Farfán. Me encanta. ¿Quiere trabajar en Colombia o en el extranjero? Matricúlese ya en la Escuela Mecánica Dental del Valle, premiada por el Ministerio de Educación, como la mejor educación en salud desde el 2011 y certificada en calidad por y con T. Matrículas abiertas para los programas técnicos laborales en auxiliar en enfermería, salud oral y mecánica dental. Más de 2.000 egresados trabajando en Colombia y en el exterior los hacen la institución con mayor trayectoria en el centro y norte del Valle. Práctica directamente en hospitales. Escuela Mecánica Dental del Valle, símbolo de calidad, educación de excelencia y compromiso con la región y el país. Restaurante El Paisita. Ven y disfruta de los desayunos con calentado, plato del día, bandeja paisa, sancocho de gallina, arroz atollado, chuleta de cerdo y platos especiales en el restaurante El Paisita. Carrera 24, número 3075, Barrio Sajonia. Con su sede campestre en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, donde disfrutarás de la tradicional sazón paisita en un ambiente familiar. Plazoleta de Mecato, asados, atracciones para los más pequeños, atendemos todo tipo de eventos, como bodas, bautizos, primeras comuniones, reuniones empresariales y sociales. Visítanos Restaurante El Paisita en el Barrio Sajonia, Tuluá y Restaurante Campestre en Andalucía, Valle. Agropecuaria Goloso del Valle S.A. Una vez más, se identifica con la comercialización de productos bandera como cerdo, res y pollo. En los puntos de venta Goloso, encuentras gran variedad de productos con calidad y precios de promoción. En Goloso, ventas al por mayor y al detal, de cerdo, res y pollo. Visítanos ya y disfruta de nuestros excelentes servicios. Goloso, una tradición tulueña, desarrollada para la atención de toda la comunidad. Goloso te invita, Goloso te espera. Restaurante Rico y Pico es más que rico. Ven a disfrutar el más delicioso pollo asado y apanado. Y eso no es todo. Creamos un menú a precios súper económicos. Churri Combo, Combo Presa, Cerdo a la Parrilla, Hamburguesa, Pinchos, Caldo de Costilla a sólo 3.500 pesitos. Sí, a sólo 3.500 pesitos. Visítanos en la calle 26, número 2628. Rápido servicio a domicilio al 225-2550. Ya viene Especial de Navidad y Año Nuevo 2014-2015. Grabación desde Tuluá, Valle del Cauca. Una realización de Teluro Producciones para el canal CNC, Telenostalgia y la Cantina de Sergio Zapata. ¡Ay, qué buenas noches! ¡Buenas! ¿Y tú dónde compras? En Década. ¿Y tú? ¿En Década? ¡Ah, y tú! ¡Yo compro en Década! ¡Sí! Porque Década eres tú, soy yo, somos todos. Ven, saca tu DECA Crédito y págalo con el 10% quincenal. ¡Así de fácil! Porque tener crédito en Década ¡Sí paga! Ven y compruébalo. ¡Porque Década no se detiene! ¡Década! ¡Ya está en todo! Seguimos con más información en CNC Noticias. Recuerden que ustedes nos pueden seguir también a través de sus teléfonos, celulares y a través de sus tabletas en www.teluroproducciones.com Hay un link que dice señal en vivo. Ahí ustedes pueden a las 8 de la noche sintonizar el canal CNC y por supuesto nuestra señal para que esté bien informado también en las emisiones de las 10 de la noche a las 6 y 30 de la mañana y a las 1 y 30 del día. Continuamos con toda la información y retomamos precisamente la de los cuadrantes de policía en Tuluá con los barrios que pertenecen al cuadrante 13 y al 14 del CAI de la Coralia. El CAI de la Coralia comprende el cuadrante 13 y el cuadrante 14 El cuadrante 14 corresponde única y específicamente al corregimiento de Nariño El número telefónico es el 301 652 8836 y el cuadrante 13 corresponde a los barrios Nuevo Farfán Tolúes Laureles El Descanso y Las Nieves y el número telefónico del cuadrante es el 301 652 7410 La comunidad al requerir la presencia de la patrulla del cuadrante además debe tener en cuenta que puede comunicarse con el CAI en esta oportunidad el de Coralia al número 315 834 4803 Decirles que la seguridad no únicamente nos corresponde a nosotros como policía la comunidad que se vea también interactuar con nosotros la seguridad es de todos El número del contacto del líder del CAI Coralia es el 314 740 5186 El CAI de la Coralia a las 24 horas tenemos la patrulla ahí y tenemos un policial ahí de información y se efectúan los registros a diario El CAI Coralia está ubicado en la vía del municipio de Río Frío Desde el Caquetá llegó a Tuluá un ciudadano urgentemente en busca de su hermana a quien no veía desde que tenía 7 años gracias a la intermediación de la oficina de planeación el reencuentro se hizo posible Este es el momento en que Gabriel y Lilian Vargas se reencuentran después de 22 años en compañía del director de planeación y en el escenario menos esperado se produjo el anhelado momento pues estos dos hermanos no se veían desde que Gabriel tenía 7 años de edad un gozo eterno y llenar como un vacío que había en mi corazón Lilian le explicó a su hermano que por temor tuvo que abandonar su casa en el Caquetá y llegó al Valle del Cauca donde continuó su vida y ahora es madre de dos hijos por lo que no puede regresar a su tierra de origen Gabriel estuvo averiguando el paradero de su hermana por todos los medios averiguando por internet y me puse a través de llamar dije porque nosotros no sabíamos si vivía o no vivía para el director de planeación haber sido el puente para el reencuentro de estos dos hermanos le deja la satisfacción del deber cumplido Gabriel nos había facilitado ya nombres de ella no teníamos número de cédula pero entramos a ubicar de diferentes maneras por algunos unos medios por la administración nos pusimos a la tarea casi desde las tres de la tarde de ubicarla y más o menos hacia las seis de la tarde logramos encontrar a la señora le comentamos que ella pues que tenía un hermano que la estaba buscando que si lo conocía nos dijo que si y nos dimos a la tarea de hacer los que se reencontraran aquí estamos en esa tarea eso es gracias al apoyo que nos brindó una persona de la administración con el que hicimos contacto que es de planeación y yo quiero hacer el reconocimiento a ella que es Gloria Inés Herrera por ahora los hermanos se dedicarán a recuperar el tiempo a compartir y planear lo que dan el resto de sus vidas aunque en diferentes departamentos pero sabiendo que cada uno puede contar con el otro nuevos programas de comunicaciones se han implementado en el municipio de Tuluá para ampliar la cobertura en conectividad y garantizar el acceso a las TIC de la comunidad en general gracias a la gestión del mandatario tulueño se lograron recursos por más de 400 millones de pesos para el programa conexión total del ministerio de educación en 54 sedes educativas de la zona urbana y rural de Tuluá teníamos 39 sedes conectadas hasta mitad de año entonces nos aprobaron 400 millones de pesos más para continuar y aumentar conectividad en las instituciones educativas quedando así con 53 sedes educativas conectadas hasta el mes de diciembre en la zona rural el impacto ha sido positivo vamos a dar prioridad también a la zona rural a las instituciones educativas de la zona rural para beneficiarlos porque como ya tenemos 8 niños por computador superamos la meta de nivel nacional que tenía el gobierno nacional que era 12 niños por computador hoy en Tuluá todas las sedes educativas cuentan con equipos portátiles totalmente nuevos y ya el segundo paso que estamos dando es llegar con conectividad y hemos avanzado tenemos ya 53 esperamos que el otro año podamos ampliar esta cobertura y que los niños puedan aprovechar esos portátiles conectándose a internet pero no se trata solamente de computadores el proyecto viene con con unos dispositivos también para el buen uso del internet es un dispositivo que les bloquea páginas indebidas que les controla también el tema del internet del tráfico y un tema pues de seguridad del uso de las SIC para que prevenir digamos muchas cosas que pueden utilizar otras personas con el internet entonces no solamente la conectividad sino también un servicio la gestión inversión y implementación del proyecto garantiza la efectividad del programa que permite tener conectados a los estudiantes y sobre todo a la comunidad en general diferentes eventos para promover el emprendimiento a través de capacitaciones y exposiciones realizará la Cámara de Comercio lo que queda de lado para los últimos meses del 2014 la Cámara de Comercio ha dispuesto una agenda extensa de capacitaciones y fomento al emprendimiento entre los comerciantes tulueños así como el fortalecimiento de los clúster incluyendo los productores campesinos en noviembre tenemos la semana global del emprendimiento para la cual la Cámara de Comercio ha organizado diferentes actividades que responden al tema del emprendimiento y en especial algo muy importante que se está manejando en las Cámaras de Comercio a nivel nacional que es el desarrollo del clúster para eso el Valle del Cauca ha desarrollado un clúster en fruta fresca y pues hemos querido vincularnos en la semana del emprendimiento directamente con varios eventos del sector agroindustrial y vamos a traer temas de actualización muy importantes que definitivamente van a mejorar las prácticas y todo el tema productivo en el entorno de la mora también se anuncia la primera feria agroindustrial del centro y norte del Valle que acogerá a todo el sector de la producción y la transformación del sector hortofrutícola para el desarrollo de la región hemos pensado desarrollarlos en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas por lo cual pues estamos también en conversaciones con la alcaldía pues para poder realizar este evento es un espacio agradable amplio que está adaptado precisamente para llevar adelante estos temas de nuevo el tema de la fruta fresca se coloca como el más relevante por lo cual se convoca a todos los productores de la región por lo tanto son bienvenidos a este clúster todos los productores de frutas de la región y pues la mora es uno de los que nos permiten resaltar en la región que somos fuertes en la producción de mora y hay asociaciones bastante bien fortalecidas y que tienen un aspecto importante dentro del desarrollo de la región en el sector hortofrutícola los integrantes de la cadena productiva son los invitados especiales a estos dos eventos que constituyen los más importantes para ese sector a propósito de la cámara de comercio como siempre les presentamos la sección patrocinada por esta entidad cámara de comercio de Tuluá para finales del mes de octubre la cámara de comercio de Tuluá con el apoyo de Asofamora y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural llevarán a cabo en este municipio el primer seminario sobre actualización tecnológica para la cadena de la mora para este fin tenemos como invitado especial al gerente de Asofamora el doctor Olmer Sánchez un saludo muy especial hoy nos encontramos ofertando con el apoyo de la cámara de comercio el acompañamiento de Asofamora de la Secretaría de Agricultura y del Consejo Nacional de la Cadena de la Mora traer a su secretario del Centro Agropecuario de Ugasena venimos estamos con el propósito de adelantar este seminario de nivelación tecnológica en el cultivo de la mora para los productores de mora del Valle del Cauca es por eso que vamos a tocar unos temas bien importantes como es el paso a paso del manejo integrado del cultivo de la mora en donde vamos a nivelar nuestros agricultores en el tema de manejo del cultivo en especial en las obras culturales como la reproducción sexual la reproducción sexual que viene haciendo en el cultivo de la mora vamos a tocar el tema tan importante de podas y tutorado del cultivo vamos a manejar el tema de fertilización del cultivo de la mora también el tema importante de control de plagas y control de enfermedades en el mismo y un tema importante es el tema de manejo de cultivo con productos biológicos también tenemos el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá donde vamos a tocar el tema de la proyección de ese rendimiento productivo a nivel nacional y probablemente a nivel internacional y un tema crucial para los agricultores que es el tema de la comercialización donde vamos a tener los aliados comerciales por así decirlo en este caso la productiva de Caena vamos a contar con el acompañamiento de Supertiendas Cañaveral que es una entidad que nos viene apoyando y acompañándonos en la compra de la mora como aliado comercial desde hace más de 12 años y también con algunas casas comerciales que nos van a estar acompañando en este evento el evento está dirigido básicamente a pequeños productores de la zona del centro del valle del Cauca especialmente los cultivadores de Tuluá San Pedro Uga Ginebra Cerrito y otras asociaciones que se vienen fortaleciendo en el valle del Cauca como son las del sur del valle y las del norte del valle donde se vienen manejando las escuelas de campo con la Socrúco donde tenemos una gran cantidad de asociaciones que se están legalizando y conformando para ser parte de esta gran organización como es la Sofamora que se vienen vinculando a la misma Con su matrícula mercantil protege la exclusividad en el nombre de su negocio acredita públicamente su calidad y condición de comerciante facilita la obtención de referencias y crédito ante proveedores entre otros beneficios matricula y renueve su matrícula mercantil ser formal es mejor negocio Cámara de Comercio de Tuluá Importante comentarles que nuestra organización La Sofamora está ubicada en el centro del Valle del Cauca pero tenemos injerencia en siete municipios del Valle en el caso de Trujillo Tuluá San Pedro Uga Huacarí Cerrito Calima Arien en especial encontramos en esta zona tenemos en la organización 388 agricultores con aproximadamente 0.5 hectáreas cada agricultor un promedio de 500 600 matas por agricultor con rendimientos hasta hoy bajos en el tema de productividad más o menos estamos en 4.5 toneladas por agricultor a través de que tenemos un promedio de 9 toneladas por hectárea a año pero lo que pensamos con este seminario es mejorar este rendimiento toda vez que hay algunos agricultores que tienen promedio de hasta 20 toneladas por hectárea a año y queremos tratar de llevar a todos estos agricultores aprovechando este seminario para que todos puedan tener una mayor rentabilidad y aumentar su productividad en el cultivo de la mora de esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio institucional La Cámara Contigo recuerden visitar nuestra página web www.camaratuloa.org hasta pronto Cámara de Comercio de Tuluá Y como siempre agradecerle a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de la señal de Global TV en el canal 2 Teluro Producciones a ustedes muchísimas gracias por preferirnos y recordarles que también tenemos nuestra página de internet www.teluroproducciones.com para que nos sigan a través de sus tabletas de sus equipos móviles y desde cualquier lugar del mundo a ustedes agradecerles y también reiterarles que nuestro Facebook es CNC Tuluá ahí también continuamente tenemos noticias e información de lo que acontece en el transcurso del día por lo pronto una pausa al regreso tendremos más información pero la deportiva con Brian Castillo ¿tú dónde compras? en Década ¿y tú? en Década ¿y tú? yo compro en Década sí porque Década eres tú soy yo somos todos ven saca tu DECA crédito y págalo con el 10% quincenal así de fácil porque tener crédito en Década sí paga ven y compruébalo porque Década no se detiene Década y está en todo Funerales San Martín y Parque Memorial Valle del Descanso tiene una completa infraestructura en planes de previsión exequial sala de velación parque automotor y servicio de cremación Parque Memorial Valle del Descanso un remanso de paz para la vida eterna más allá de los servicios brindamos respeto sensibilidad apoyo y solemnidad Funerales San Martín y Parque Memorial Valle del Descanso una luz que te guiará en los momentos difíciles 43 años de servicio y previsión exequial con cobertura total a nivel nacional Carrera 39 número 2765 PBX 225-5555 en Tuluá Valle del Cauca ¿Y este qué? Se ganó el chance ¡No sabías! GANE una red de felicidad Papá, mamá voy a ir a listar las cosas para mañana mañana haré muchas cosas divertidas jugaré compartiré con mis amigos aprenderé cosas nuevas aprenderé un nuevo idioma The Boys write his life y en la tarde Lo que más me gusta es ver a mi hijo feliz nuevamente nivel muy superior prueba SABER 11 2013 Liceo de los Andes CUNED calidad educativa y formación integral inscripciones abiertas Liceo de los Andes CUNED CERVICANES CERVICANES la casa de su mascota clínica sala de belleza de caninos y felinos droguería veterinaria concentrados medicados y de mantenimiento radiología simple y de contraste laboratorio clínico bacteriología digital computarizada odontología con capitrón anestesia inhalada médicos veterinarios profesionales carrera 27 número 2341 llámanos 224-5931 232-0899 seguimos generando hechos para el bienestar más de 20 mil millones invertidos en hechos para el bienestar pavimentación de un tramo de la avenida Gaitán convenio de descolmatación del río Tuluá construcción de la transversal 12 hasta la doble calzada Tuluá-Andalucía apertura de oficina permanente del fondo nacional del ahorro en Tuluá alcaldía de Tuluá seguimos generando hechos para el bienestar llantas Michelin más seguras con precios especiales al alcance de todos vina llantas agrícolas Tuluá en la variante carrera 40 número 42 B22 entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre y llévate cuatro llantas por el precio de tres Michelin la mejor forma de avanzar aplican condiciones y restricciones ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar es fácil financia sin cuota inicial 5 deudor y hasta 60 meses de plazo llámanos ya 418-70 al 333 con Brilla es muy fácil con Brilla si lo puedes tener Brilla de gases de occidente vigilado superservicio necesitas alguien con quien hablar de dinero en ConfiCafé crédito y microcrédito para todos solo necesitas acercarte en ConfiCafé puede ahorrar tu y tu familia en ConfiCafé tenemos CDT's para que tu dinero rente más cooperativa de ahorro y crédito cafetera ConfiCafé alguien con quien hablar de dinero cuando más lo necesitas calle 27 número 2736 llama ya al teléfono 224-4775 Parque Carlos Sanmiento Lora el lugar más bello donde se combina la naturaleza y la recreación el ambiente ideal para disfrutar en familia de piscina canchas múltiples zona de camping por atracción natural que no deben dejar de visitar en el centro del valle abierto de martes a domingos y festivos de 10 de la mañana a 6 de la tarde la variante entrada surtulo a Valle del Cauca teléfono 224-4853 y tu donde compras en décadas y tu en década y tu yo compro en década si porque década eres tu soy yo somos todos ven saca tu deca crédito y págalo con el 10% quincenal así de fácil porque tener crédito en década si paga ven y compruébalo porque década no se detiene década y es en todo bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en cns noticias cortulua perdió en el partido de vida de la segunda fase de la copa colombia pese a iniciar ganando desde el primer minuto de juego el conjunto tricolor terminó perdiendo tres goles por uno ante valledupar juego vibrante se vivió en el estadio Federico Serrano Soto de la ciudad de Río Hacha el goleador de cortulua en la copa colombia Milton Fabián Rodríguez abrió el marcador en el primer minuto de juego al minuto 57 empataría valledupar con el jugador Oscar Javier Santos a los 74 Luis Fernando Iriarte marcaría el segundo para el equipo vallenato y al minuto 83 Oscar Javier Santos sellaría la victoria 3-1 a favor de valledupar el volante del equipo corazón Julio Chávez vio la tarjeta roja así que se perderá el juego de vuelta el compromiso en el estadio 12 de octubre se jugará el próximo jueves 18 de septiembre CNS Noticias visitó la vivienda del motocrossista Oscar Andrés Correa tuvimos la oportunidad de conocer un poco sobre su trayectoria en este deporte extremo la carrera de este joven de 13 años no ha sido nada fácil pero ha sido bastante fructífera con los premios que hasta el momento ha ganado yo soy subcampeón norteamericano soy campeón nacional subcampeón nacional y tercero nacional y gracias al apoyo de mi papá en este rincón de su casa guarda para él sus mayores tesoros medallas y trofeos que ha ganado en competencias hasta el momento tengo 50 trofeos ganados internacionales nacionales y departamentales uno de esos premios que hoy tiene muy presente en su mente es el que logró en México en la copa latinoamericana realizada en este país donde quedó subcampeón cuando quedé subcampeón norteamericano que es este el más grande fue mi mejor triunfo pese a los obstáculos Oscar Andrés menciona que ama su carrera y que quiere ser uno de los mejores motocrossistas de talla internacional me gusta mucho el deporte ya que cada vez que viajo es como un paseo y a la vez va a ser mi deporte en Tuluá es el único deportista que practica este deporte extremo por lo cual ha sido difícil pero no imposible asimismo se siente orgulloso por el excelente papel que ha cumplido por Tuluá a nivel departamental nacional e internacional bacano porque estoy sacando la cara pues estoy sacando la cara por Tuluá espera tener suerte para que se le dé la oportunidad de ser patrocinado y así llegar a otro país a ejercer mejor su carrera deportiva muchos deportistas de talla internacional cuentan con el apoyo de empresas privadas y del estado para el sustento de sus carreras el camino del motocrossista Oscar Correa ha sido diferente solo ha contado con el apoyo de su padre la unión de padre e hijo desde la cuna ha ayudado para que el señor Oscar Correa no descuide la carrera de su progenitor y siempre está a su lado el apoyo que yo le he dado a mi hijo en esta carrera yo creo que es un 100% entre tiempo esfuerzo y dedicación con este muchacho para estar donde estamos en este momento en el año 2008 inició la carrera Oscar Andrés desde entonces su padre le ha apostado a que sea el mejor y siempre está aprovechando su tiempo libre y que sea en el deporte es como formar al hombre como formar a la persona este muchacho deportista afuera el talento que tiene y la idea es que salga triunfante en todo en su vida personal en su deporte en su estudio y que las cosas le salgan de la mejor manera dos hombres con ejemplos a seguir uno un pequeño deportista que lucha día a día por salir adelante en su carrera y un padre que lucha por apoyarlo este muchacho que estamos solos porque pues me puedo decirlo que estoy solo no tengo ningún apoyo de ninguna empresa no falta el amigo por ahí que le colabore a uno y le ayude que eso es bienvenido claro pero pues un apoyo como en sí no lo tengo Don Oscar menciona que seguirá luchando perseverando y que con el sudor en su frente continuará acompañando y llevando a su hijo en las competencias y claro yo le voy a hacer hasta donde más pueda le vamos a hacer esto igual como te dije esto es un proyecto que es a largo plazo a largo tiempo es mi hijo es un aporte que estoy haciendo para él y hay que hacerle hasta el final hasta donde más lleguemos espera seguir teniendo la bendición de Dios para que donde se programe una valida de motocross pueda estar con Oscar Andrés creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos los atletas tulueños lograron 11 medallas en selectivo del campeonato nacional de menores las competencias se llevaron a cabo en la capital del valle tres medallas de oro tres de plata y cinco de bronce fueron las medallas que hicieron parte del podio de los atletas tulueños ocupé el primer lugar en 800 metros planos y segundo lugar en 1500 cuéntanos contenta con esos resultados que obtuviste pues por los lugares sí aunque las marcas pues no estuvieron como las veníamos o sea como lo teníamos pensado las marcas pero pensábamos mejorar nos obtuvieron en 200 una de plata y en 100 una de bronce contento con esas medallas contento con los resultados que obtuvo sí demasiado muy contento y le gané a nicolás tonson que era mi mi meta para ganarle a él pequeños errores y desconcentraciones llevaron a que los deportistas de la ciudad no hayan quedado complacidos con los resultados obtenidos en la capital del valle fue como por errores que cometí en la carrera como tal pero ya hemos venido con una buena preparación por parte del profesor Areval el selectivo departamental contó con un nivel bastante alto donde se reunieron los atletas de mejor rendimiento del departamento algunas pruebas estuvieron fáciles las otras estuvieron muy duras pues porque en una parte me relajé y me empezaron a presionar entonces tuve que acelerar y pues el sol pegó también muy duro y también nos afectó estuvieron muy duros tonson corrió demasiado duro pero no tuvo oportunidad contra mí los tulueños participaron en la categoría menores los deportistas que no tuvieron mayor suerte fueron los lanzadores de martillo quienes sacaron un balance regular ya que no lograron las medallas de oro como era costumbre cuatro lanzadores de martillo representaron a Tuluá en la capital vallecaucana esta competencia me fue regular porque no tuve una buena preparación pero si Dios quiere el próximo sábado vendrá el chequeo para superar a Tintercolegiados ocuparemos el primer puesto si Dios quiere me fue muy regular no esperaba ese segundo puesto pero pues gracias a Dios lo logré y él es el que sabe no tuve una buena preparación no no me esforcé demasiado no sé no la verdad no sé qué pasó con los lanzadores Tuluá logró una medalla de oro dos de plata y una de bronce habían cuatro rivales pero quedé segundo Juan Esteban Oseche quedó el primero de la ciudad de Cali y dos de Tuluá y yo me vine ocupando el segundo puesto pero muy feliz con mi segundo puesto esperando a ver si clasifique al nacional menores ni en las marcas quedaron satisfechos los deportistas para ellos no es lo que verdaderamente pueden hacer Valarda las marcas se quedó muy por debajo la que quedó de primera lanzó 43 y yo lanzé 41 las marcas en realidad fueron muy regular pero el que quedó primero lanzó 46 y yo 43 las marcas estuvieron muy por debajo de lo que en verdad lanzamos los lanzadores de aquel bache los lanzadores esperan reivindicarse con las medallas de oro este fin de semana en las competencias de los juegos intercolegiados supérate Hermes Comunicaciones alquiler de Sincar para venta de minutos informes a los celulares 315-767-6720 320-675-1125 y 320-686-8399 recuerden que en CNS Noticias siempre resaltamos los logros de nuestros deportistas una pausa y ya viene Luisa Fernanda Castro con toda la información del entretenimiento en Zona Rosa ¿Y tú dónde compras? ¿En década? ¿Y tú? ¿En década? ¡Ah! ¿Y tú? Yo compro en década ¡Sí! Porque década eres tú Soy yo Somos todos Ven Saca tu DECA Crédito y págalo con el 10% quincenal Así de fácil Porque tener crédito en década ¡Sí paga! Ven y compruébalo Porque década no se detiene Década y es en todo La distribuidora Velázquez ubicada en la Tardesal 12 con calle 25B esquina en Tuluá Valle le recuerda que tiene la franquicia y distribución de todos los productos Vicola para sus tiendas supermercados eventos o reuniones familiares Nuestra distribución es al por mayor y de tal Servicio a domicilio a los teléfonos 230-9080 y 224-9073 Vicola en sus diferentes presentaciones y referencias Refresca a los colombianos Llegó el momento de crecer uniendo todas nuestras fuerzas con gente Osorio Cárdenas lo vamos a conseguir Somos gente buena y honesta que luchamos siempre en grande después de 10 años en este oficio el dolor de cuello y espalda no me dejaban trabajar iba al seguro me formulaban pastas pruebas pastas me daban sueño y escondían el dolor hasta que un buen día un pasajero me comentó de unos doctores americanos que manejan un método natural los quiroprácticos de Quirovita pues fui a verlos y en poco tiempo ya no tenía dolor gracias a Quirovita ya no tengo dolor y adiós pastas Hospital Rubén Cruz Vélez Atención y Servicio Conozca nuestros puestos de salud Villa Colombia San Antonio La Santa Cruz Barrio Victoria Barrio Victoria Bosque de Maracaibo San Pedro Claver La Independencia y Portales del Río y en la zona rural Monteloro Barragán Santa Lucía La Marina Puerto Frazadas Tres Esquinas San Rafael y Agua Clara Hospital Rubén Cruz Vélez Nuestra transformación es por su bienestar Ahora Surti Familiar tiene nuevas instalaciones cambiamos para prestarle un excelente servicio y con promociones permanentes los martes de Surti clientes con descuentos en variedad de productos los miércoles de cosecha tenemos las frutas y verduras con el 20% de descuento y los fines de semana son espectaculares con lluvia de premios La Hora Loca con descuentos en diferentes productos degustaciones y obsequios por sus compras Surti Familiar por economía calidad y comodidad sigue marcando la diferencia Surti Surti Familiar ¿Y tú dónde compras? En década ¿Y tú? ¿En década? ¡Ah! ¿Y tú? Yo compro en década ¡Sí! Porque década eres tú soy yo somos todos ven saca tu DECA Crédito y págalo con el 10% quincenal así de fácil porque tener crédito en década ¡Sí paga! Ven y compruébalo porque década no se detiene Década y es que todo Bienvenidos a Zona Rosa y en esta mitad de semana se acerca el diciembre y con esta fecha el especial de navidad y año nuevo de Teluro Producciones para los canales CNC así que televidentes prepárense Ya son siete años de contar con los mejores artistas de todos los géneros Un evento de Teluro Producciones que cuenta con la colaboración de Sergio Zapata del programa La Cantina de Sergio y conductor del especial de navidad y año nuevo Llevando a los hogares colombianos a través de CNC el canal de nuestra gente los artistas que durante todo el año nos han acompañado en los diferentes programas Cada año la nómina de artista supera las expectativas de nuestros televidentes quienes son los que finalmente disfrutan de la grabación y posterior emisión del especial de navidad y año nuevo El 6 de noviembre será la grabación del especial de navidad y año nuevo y entre los artistas del género popular estarán Luis Alberto Posada Argemiro Jaramillo y Jorge Luis Ortúa El especial de navidad y año nuevo será transmitido por los canales CNC del país y Telenostalgia Un saludo Colombia un saludo también a nuestros coterráneos en el exterior lo queremos reiterar a todo momento En el canal CNC Tuluá el 24 y el 31 de diciembre a partir de las 9 de la noche se podrá recibir la navidad y año nuevo con el especial Atención seguidores de J Balvin porque este 16 de septiembre el artista presentará su más reciente producción titulado La Familia La Familia Bet Size contiene 15 canciones originales incluidas en La Familia así como tres canciones completamente nuevas incluyendo su hit más reciente Ahí Vamos y tres remixes nuevos J Balvin se prepara para iniciar este viernes su gira por los lugares más importantes de los Estados Unidos y Canadá como artista invitado de Enrique Iglesias y Pitbull Los listados de la Billboard de esta semana muestran que 6am nuevamente tuvo un incremento en ventas digitales y se posiciona como la canción Digital Gainer dentro del Hall Latin Songs donde permanece en la posición número 4 junto a Enrique Iglesias y Romeo Santos como los únicos artistas dentro del top 5 después de más de 8 meses dentro del listado Demostrando que el público de Estados Unidos pide más de J Balvin su nuevo sencillo Ahí Vamos también es el Hot Shot Debut dentro del listado Hall Latin Song el lanzamiento de la familia Bedsay será el martes 16 de septiembre Fahrenheit 451 es una novela que relata la historia de un hombre que conoció una realidad a través de la lectura Sandra Barón amante de la lectura nos recomendó este libro El libro es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury trata de un lugar en el que está prohibido leer y en los lugares donde encuentran libros los mandan a quemar porque dicen que es una forma de hacer a la gente infeliz y que leer hace que la gente no piense y eso es lo que quiere la sociedad en ese momento Fahrenheit 451 es una novela distópica publicada en 1953 por el escritor estadounidense Ray Bradbury el título hace referencia a la temperatura en la escala de Fahrenheit a la que el papel de los libros se inflama y arde equivalente a 233 grados centígrados este libro nos enseña como un hombre que era el encargado de quemar los libros va descubriendo como la lectura va a ayudarse cuenta de la realidad en la que está viviendo la trama gira en torno a un bombero encargado de quemar los libros por orden del gobierno todo cambia cuando conoce a una chica que le genera dudas sobre su felicidad y el amor por su esposa Fahrenheit 451 nuestro libro recomendado de la semana y es todo por hoy en Zona Rosa nos vemos el próximo viernes chao ¿tú dónde compras? en década ¿y tú? en década ¿y tú? yo compro en década ¡sí! porque década eres tú soy yo somos todos ven saca tu deca crédito y págalo con el 10% quincenal así de fácil porque tener crédito en década sí paga ven y compruébalo porque década no se detiene década ya está en todo en el centro de diagnóstico automotor exclusivo para motos CDA motos carrera 30 estamos comprometidos con su seguridad y con la de su vehículo contamos con equipos y personal altamente calificados a su servicio visítanos estamos ubicados en la carrera 30 número 2159 teléfonos 225-9963 225-9947 en Tuluá Valle y recuerda tu vida depende del buen estado de tu vehículo la poncho mucho sabor vamos allá que la comida es excelente la mejor carne la mejor empanada la mejor atención la poncho para siempre vicción soportes expertos en diseño e innovación fabricación e instalación de todo tipo de soportes para televisor LCD plasma y LED en todas las marcas también realizamos fabricaciones especiales distribuimos y comercializamos en todo el país en Tuluá calle 41 A 2352 Valle del Príncipe teléfono 311-786-7497 fábrica en Cali calle 70 7B37 móvil 310-502-0034 recibimos todas las tarjetas autoambiental autoambiental es una empresa acreditada bajo los estándares de los rigurosos organismos de inspección del país contamos con personas altamente capacitadas para la revisión de su vehículo la atención es nuestro pilar fundamental autoambiental garantiza para su vehículo una revisión objetiva profesional y honesta maneje tranquilo si su revisión la realizó autoambiental autoambiental ambientando el futuro con seguridad calle 13 número 38 B47 Estambul Tuluá Bueno, bonito y barato Surtite tiene su ropa Bueno, bonito y barato Surtite tiene su ropa Surtite Tiene su ropa COVID Limitada es una empresa líder en el suministro de soluciones confiables y oportunas de radiocomunicaciones seguridad y variadas aplicaciones con una constante innovación a sus productos y servicios dando siempre una satisfactoria relación con sus clientes debido a un excelente equipo humano portafolio amplio y accesible a sus necesidades COVID Limitada cuenta con internet rural circuito cerrado de televisión telefonía y telemetría carrera 26A número 4042 Tuluá teléfono 225-8050 Vivero del Rosal diseño y jardinería profesional les ofrece mantenimiento de jardines plantas ornamentales tierra abonada soportes materas peces ornamentales y todo lo relacionado con su jardín ventas al por mayor y de tal servicio a domicilio teléfono 225-7151 y 231-3440 Tuluá Valle Vivero del Rosal a 800 metros del terminal de transportes vía Tuluá Río Vivero del Rosal Visítanos y aprovecha los descuentos que tenemos para ti Te esperamos ¿Y tú dónde compras? En Década ¿Y tú? ¿En Década? Ah, ¿y tú? Yo compro en Década Sí Porque Década eres tú Soy yo Somos todos Ven Saca tu DECA crédito y págalo con el 10% quincenal Así de fácil Porque tener crédito en Década sí paga Ven y compruébalo porque Década no se detiene Década y es en todo De nuevo con ustedes aquí en La Campana se produjo ya al caer la tarde de este martes Dos motocicletas colisionaron al parecer porque una de ellas se tragó un pare Como se dice popularmente el exceso de velocidad la falta de cultura ciudadana y el afán la intolerancia y la falta de respeto por el otro son algunos de los factores por los cuales ocurre esto lamentablemente desde todo punto de vista ojalá y cambie toda esta situación Bueno señores continuamos los productores de mora en Tuluá se han mostrado un poco escépticos a la realización del seminario técnico que se tiene programado por parte de la Cámara de Comercio algunos de ellos expresan que ya están cansados de tanta capacitación que lo que necesitan son recursos es decir billetico para producir pero hay algo cierto señores no solo se trata de insumos para producir la mora también hay que volverse competitivos por eso no solo hay que pensar en venderla silvestre sino además transformarla como pulpa para jugo y hasta para postre como dicen los paisas la plata está hecha señores así que hay que aprender a hacerlo para poder vender más y exportar creo que a veces nos falta más visión en las cosas así que a ponerse las pilas señores productores sigue sonando la campana los amigos de las fundaciones ambientalistas como G Animal están invitando a las personas que deseen adoptar mascoticas para que los contacten a través de Facebook o a través de CNS Noticias donde les estaremos informando a ellos si están interesados en brindarle la oportunidad a un peludito de cuatro paticas sea un gato o un precioso perrito hay de todas las edades y colores y lo mejor es que una mascotica es compañía es ternura lealtad y amor puro para toda la vida de eso si no les quede la menor duda pero también son una responsabilidad en todo sentido así que ya lo saben señores si están interesados contáctense con estas fundaciones que les brindan un hogar de paso esperando que ustedes les den un hogar y sobre todo mucho muchísimo amor cuidado y protección este es nuestro último campanazo una televidente de CNS Noticias captó una muy bonita y diferente fotografía de Tuluá de un lugar que curiosamente pues a mí no es que me parezca muy bonito ni muy turístico como lo es el paso nivel de la calle 25 pero miren que bonita y bien captada quedó esta imagen además porque contrasta con un espectacular cielo y el paso fugaz de un taxi casi fantasma la fotografía es sencillamente hermosa felicitaciones amables televidentes con esta bonita imagen de una campanera nos despedimos por hoy en la campana y los esperamos mañana con muchísima más información en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver gracias a todos ustedes por preferirnos los dejamos con los hechos más importantes del día que descanse 800 nuevos empleos generará la planta trilladora de café ubicada en cercanías de la transversal 12 que hace que toda la operación del café pues mire a Tuluá como un punto estratégico la ubicación estratégica de la planta impulsará el proyecto industrial centro cafetero que comunicará a Tuluá con Buenaventura y el centro del país con la pavimentación de la transversal 12 se anuncia plan de vivienda para los tulueños en prendas de vestir traficantes de droga pretendían transportar base de coca en CNS Noticias enviamos un SOS por el parque y plaza cívica Boyacá poco a poco está ganando de plaza de mercado y perdiendo de cívica ¿qué hace el gobierno local por recuperarlo? después de 22 años hermanos tienen su reencuentro con apoyo de la oficina de planeación cortulua perdió de visitante ante Valledupar por Copa Colombia la derrota tres goles a uno es el partido de ida en octavos de final con el apoyo familiar y esfuerzo físico mezclado con la tenacidad han dado frutos en representación de Tuluá de un motocrossista de la Villa de Céspedes atletas tulueños en una carrera por conseguir más triunfos Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce presentó CNC Noticias Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!